Hola a todos, soy Miguel Zorita y gracias a la buena acogida que han tenido los vídeos que os he ido pasando hemos conseguido presupuesto suficiente como para vaciar todo el Museo del Prado. Hemos librado todo este espacio de turistas, de visitantes y nos lo permiten, pues eso, para nosotros solos. No, es mentira, es por la pandemia, que seguimos en pandemia. Si buscamos los secretos de la ciudad de Madrid, tenemos una visita obligada aquí, al Museo del Prado. ¿Por qué? Porque el Museo del Prado guarda una estrecha relación con la ciudad de Madrid, al igual que Madrid guarda una estrecha relación con el Museo del Prado. Se podría decir, en cierto sentido, que el Museo del Prado guarda trocitos de Madrid, al igual que Madrid guarda en sus calles trocitos del Museo del Prado. Las numerosísimas obras que componen el Museo del Prado tienen su origen en muchas ocasiones en distintos lugares de la ciudad de Madrid. Os pongo varios ejemplos. El famosísimo, uno de los cuadros más célebres del Museo del Prado, La Anunciación de Fran Gélico, su origen se remonta a la Iglesia de las Descalzas Reales, donde estuvo antes de llegar a esta gran pinacoteca. Para hablaros de cuadros y obras artísticas que estaban en distintos puntos de la ciudad de Madrid y que a día de hoy se conservan en el interior de las salas del Museo del Prado, podríamos empezar con un buen ejemplo pintado por el greco. Hablamos del retablo del convento de Doña María de Aragón, un edificio que ya ha desaparecido y que se encontraba en el mismo solar que ocupa a día de hoy el Senado. Este edificio había sido fundado por Doña María de Aragón, una de las mejores mecenas de la España del siglo XVI, y por eso se contrató al greco para que pintase el retablo de su iglesia. Este edificio perdió su utilidad religiosa, se convirtió incluso en la sede de las cortes españolas, y con el paso de los siglos sus obras artísticas fueron a parar a otro museo, al Museo de la Trinidad, que en cierto sentido es el precedente del Museo del Prado. ¿Por qué? Porque cuando se llevan a cabo las desamortizaciones de Mendizábal, de Madó, de todas aquellas que se hacen en el siglo XIX, parte de las obras artísticas que provenían de iglesias, ermitas, conventos, monasterios y demás, van a parar a un museo estatal que se llama así, el Museo de la Trinidad, porque ocupaba el edificio de los monjes trinitarios calzados, que estaba muy cerquita de lo que hoy es la plaza de Jacinto Benavento. Allí, en ese museo, se van acumulando esculturas, pinturas, incluido este retablo que os digo del greco, que parte se había perdido, había ido a parar la tabla en concreto de la adoración de los pastores a Rumanía, para que veáis un poco los avatares que van teniendo estas piezas artísticas. Pero lo que sí que se conserva de ese Museo de la Trinidad, en el año 1872, viene a parar aquí, al Museo del Prado, porque el Museo de la Trinidad y el Museo del Prado se terminan fusionando en esa época con el gran museo estatal que es hoy el Museo del Prado. Lo interesante es que el convento en sí mismo sigue estando en el Museo del Prado. ¿Y a qué me refiero? Bueno, pues que de las pocas representaciones pictóricas que tenemos de ese convento desaparecido, lo vamos a encontrar en una de las salas del Museo del Prado, concretamente en el cuadro de los fusilamientos del 3 de mar. Este cuadro, universalmente conocido, alberga un secreto en su fondo. Si nos fijamos, el cuadro que representa los fusilamientos que hubo en esa madrugada del 2 al 3 de mayo de 1808, se sitúa concretamente en la montaña de Príncipe Pío. Así lo reflejan los primeros documentos que nos hablan de este cuadro. Si nos fijamos, en primer término, junto a esos fusilados aparece una gran montaña, que es la representación de esa montaña que sigue existiendo a día de hoy, de Príncipe Pío, y al fondo, en la lejanía, se aprecia lo que hoy diríamos el skyline de la ciudad de Madrid. Esas pequeñas edificaciones, apenas en prenumbra, en las que destaca un pequeño campanario. Bueno, ese edificio en concreto es el convento de Doña María de Aragón. Ese edificio existía la madrugada del 2 al 3 de mayo, pero a día de hoy se ha perdido. ¿Qué es lo interesante? Que aunque Goya aumenta un poco el tamaño de ese edificio, para que sea sobre todo reconocible por los madrileños, lo que nos ayuda es a orientar con exactitud geográfica donde se produjeron los fusilamientos del 3 de mayo. Y gracias a ese detalle que aparece en el cuadro de Goya del convento de Doña María de Aragón, sabemos que muy aproximadamente el fusilamiento del 3 de mayo que está pintando Goya aconteció en lo que hoy es la Rosalera de Madrid, en el Parque del Oeste. De hecho, dentro de todos esos documentos que posiblemente utilizase Goya para documentarse y pintar con la mayor fidelidad los acontecimientos del 2 de mayo, es posible que se utilizase el testimonio de Juan Suárez, un muchacho de apenas 20 años que había sobrevivido. Es uno de los pocos supervivientes de ese fusilamiento del 3 de mayo. Él, gracias a la descripción que hace en un documento que se conserva con sumo cuidado en el archivo de la Villa de Madrid, sabemos que da descripciones incluidas el hecho de que pudo desarrollarse esos fusilamientos en torno a unos tejares. Este dato, que a priori no tendría apenas importancia, nos da gran valor para situar un cuadro en el lugar que se merece. ¿Cómo se llama ese cuadro? Los tejares de la montaña de Príncipe Pío. Ya veis simplemente los detalles que nos puede dar el fondo de un cuadro. En las inmediaciones del Museo del Prado también existen obras de arte. El entorno del museo está jalonado de distintas estatuas que homenajean a los principales artistas del propio museo. Por ejemplo, la puerta sur en la que nos encontramos está dedicada a Esteban Murillo. La entrada de Velázquez, la puerta de Goya. Pero también es interesante descubrir qué secretos guardan muchos de esas esculturas que nos encontramos en las cercanías del Museo del Prado. Dentro de esta peculiar circunstancia en la que nos encontramos hay cosas positivas, como poder disfrutar de todo esto prácticamente solos. Bueno, en esta iglesia que tengo a mis espaldas, la Iglesia de los Jerónimos, estrechamente vinculada al Museo del Prado, también se conservan parte de esos 3.500 obras de arte que el Prado tiene dispersos entre distintas instituciones. La Iglesia de los Jerónimos no solamente es parte de ese lugar expositivo del Museo del Prado Disperso, sino que también está estrechamente vinculado a la historia del museo. Si el Museo del Prado se llama del Prado, en cierto sentido, es gracias a esta iglesia. El Prado era en realidad el Prado de los monjes Jerónimos, una orden que se había enclavado en este lugar de Madrid, en esta zona este, después de haber sufrido un desplazamiento de su ubicación original. Anteriormente a este emplazamiento se encontraban a las orillas del río Manzanares, solo que en tiempos de Isabel la Católica se decidió, por cuestiones de salubridad, trasladarles a este lugar, donde el clima era mucho más propicio, había muchas menos humedades, y además contaban con un extenso prado con el que poder abastecer a sus ganados. Si quisiésemos seguir la pista de la ciudad de Madrid dentro de los cuadros de Goya, una buena idea sería recurrir a esos cuadros costumbristas. Goya tiene todo un repertorio de cuadros de este género, desde las comidas y las verbenas que se hacen a las orillas del Manzanares, bailes, juegos... En definitiva, la vida cotidiana del Madrid de aquel entonces. Y hay un cuadro en concreto que refleja la riña en una venta. Ese cuadro lo que viene a representar es una pelea casi campal de unos concurrentes en uno de estos establecimientos. Las ventas eran edificios que hoy podríamos comparar un poco con los hoteles de carretera. Eran lugares donde se podía comer, dormir, incluso otro tipo de cuestiones, y era un sitio muy popular. De hecho, eso hacía que escenas como la que representa Goya en la riña de esa venta nueva, fuesen ciertamente frecuentes. ¿Qué ventas pudo conocer Goya en ese momento para reflejarla en su cuadro? Bueno, pues con seguridad sabemos que unas ventas sí que conoció. Las ventas del Espíritu Santo. ¿Por qué sabemos esto? Porque en las cartas que escribe a su amigo zaragozano Martín Zapater, queda reflejado que él, cada vez que viene de Zaragoza a Madrid, pasa por las ventas del Espíritu Santo. ¿Qué ventas son estas? Bueno, las ventas que había en la zona este de Madrid, lógicamente, en el inicio de la carretera de Aragón. O lo que hoy día son simplemente las ventas. Ese barrio madrileño que ya existía en aquel entonces, muy diferente a lo que conocemos en nuestros días, pero era famoso por esas ventas. Otro cuadro de Goya, estrechamente relacionado con el fusilamiento del 3 de mayo y que siempre se les suele exponer juntitos, es la carga de los mamelucos. Este cuadro también representa un episodio muy concreto de la ciudad de Madrid, que es la mañana del 2 de mayo de 1808. Sabemos con exactitud incluso casi el recorrido que hizo esas tropas auxiliares de Napoleón, la guardia mameluca. Bueno, pues estos jinetes, que se caracterizan por esos turbantes, esa vestimenta de estilo egipciaco, lo que nos representa es la carga que hicieron contra los madrileños en la mismísima Puerta del Sol. ¿Qué sucede? Que cuando vemos ese fondo, pocos espectadores relacionan ese fondo con la Puerta del Sol actual. Claro, y es evidente, porque la Puerta del Sol que conoció Goya no se parece en absoluto a la que vemos en nuestros días. La que vemos en nuestros días sigue el modelo del alcalde de Madrid en ese momento, el duque de sexto, que es el que reforma toda la plaza. La plaza anteriormente era mucho más estrecha que es como lo que vemos en el cuadro de la carga de los mamelucos. También esta escultura tiene numerosos secretos. Por ejemplo, en este mismo enclave es donde originariamente estaba colocada la escultura de Daoichi Velarde. Aunque esa escultura que a día de hoy vemos en la plaza del 2 de mayo ha tenido múltiples ubicaciones, incluso hasta en el retiro ha llegado a estar colocada. La escultura de Velázquez, por lo tanto, tiene pequeños detalles que son realmente interesantes. Para empezar, uno de los aspectos más singulares de esta escultura es que Velázquez, pese a pasar a la historia como pintor, tuvo mucho que ver con la escultura. Él era una especie de agente artístico del antiguo Alcázar de Madrid. Muchas de las colecciones de pinturas y esculturas, precisamente, que se conservaban en este palacio y que han llegado incluso hasta nuestros días, han sido gracias a los negocios comerciales que hizo Velázquez desde Italia para traerlas a Madrid. También, dentro de esa actividad como agente artístico, como asesor, podríamos decir a día de hoy, asesor cultural dentro de la corte, Velázquez contrató a Juan Martínez Montañés para terminar o detallar algunos aspectos de la escultura que también vemos a día de hoy en Madrid de Felipe IV a caballo, situada en los jardines de la Plaza de Oriente. Un detallito curioso que tiene esta escultura, si os fijáis, es que Velázquez sostiene en sus manos un palo. Este palo, que llama tanto la atención, en realidad es una herramienta pictórica que todo el mundo conoce, porque seguro que muchos de vosotros habéis dicho en alguna ocasión lo de que hay que tener tiento para hacer algo. Cuando se necesita mucha precisión o cuando se necesita cierta maestría para hacer algo, se dice eso, que es necesario tener tiento. El tiento, en el fondo, es una herramienta, un palo con un pequeño soporte en su punta, que sirve para no apoyar la mano del pintor en aquellas áreas del cuadro que todavía está fresco. Por eso, colocando ese palo, se puede pintar, ya digo, sin emborronar lo que anteriormente habíamos pintado. Velázquez, en el cuadro de las Meninas, aparece con ese tiento y por eso, cuando se coloca esta escultura, se le incluye también el tiento. Dentro de las esculturas que hay en las inmediaciones del Museo del Prado, tenemos esta, que es un homenaje a los estudiantes de Bellas Artes. Esta es con creces la escultura más reciente de todas las que se han colocado en torno al Museo del Prado y por eso tiene secretos que desde el punto de vista de los estudiantes de Bellas Artes os podemos revelar aquellos que, bueno, no estáis tan puestos en estas materias. Cuando nos fijamos en una escultura como esta, es llamativo que, por ejemplo, detalles como la mano estén bien realizados, pero desde luego no con el mismo realismo con el que esté hecho el bastidor, el lienzo en el cual se aprecia incluso hasta la urdimbre de la tela o, por ejemplo, la paleta y sus pocillos. Entonces, esta infinidad de detalles y esta precisión tan absoluta en una escultura como esta, lo que nos revela es un detalle fundamental y es que este lienzo y esta paleta nunca fueron esculpidos por el escultor. Simplemente se acoplaron a la escultura que en barro sí que realizó en cuanto a la figura, pero se colocaron objetos reales como este lienzo o esta paleta para realizar el molde. Los moldes nos reflejan la realidad absoluta del lienzo. Es un lienzo tal cual. De esta manera, cuando se funde y se obtiene la escultura definitiva en metal, el lienzo, la paleta y todos esos detalles aparecen tan reales como la vida misma. Hay gente con cierta mala leche que dice que ya que han hecho en el Museo del Prado, en su ampliación, una cafetería, los estudiantes de Bellas Artes estamos mejor representados en la cafetería, que es nuestro hábitat más natural. Pero, en fin, yo prefiero que estén los jardines con el lienzo preparado para pintar. Si hay una pista detectivesca dentro de toda esta historia de los enclaves madrileños dentro de los cuadros del Museo del Prado, lo encontramos en Las Meninas. ¿Por qué? Bueno, por una razón muy sencilla. Tantas otras escenas como Las Meninas fueron pintadas en el interior del antiguo Alcázar de Madrid, un edificio que ya no existe, pero del que conservamos numerosísima documentación. Por ejemplo, los planos. Estos planos nos van indicando, incluso los inventarios, dónde se posicionaban las principales obras artísticas que incluso algunas se han perdido. Bueno, pues gracias a esas pistas, a esa documentación histórica, podemos saber con exactitud que lo que está representando el cuadro de Las Meninas, la estancia en la que se desarrolla toda esa escena, es el cuarto bajo de las habitaciones del Príncipe. El cuarto del Príncipe, en el fondo, no era una sola habitación, era una zona, es como decir un ala del antiguo Alcázar. Esa planta baja de los cuartos del Príncipe era la esquina, más o menos, la esquina suroeste del Alcázar. Por lo tanto, sin estrujarnos mucho la cabeza, podemos descubrir que las ventanas por las que está entrando la luz a esa estancia en la que Velázquez pinta Las Meninas es una luz meridional, es la luz que viene desde el sur. Por lo tanto, sabemos que esas ventanas estaban orientadas a lo que hoy día es la Plaza de la Armería, dentro del Palacio Real, la zona, digamos, intermedia entre el Palacio Real y la Catedral de la Almudena. Sabemos con exactitud, ya digo, por la luz que entra en el cuadro, por los planos que tenemos del Alcázar y por los inventarios que nos reflejan los cuadros que decoran esa estancia, qué estancia en concreto es. Lo significativo de esa estancia es que cuando lo vemos en los planos es una estancia invertida. Por lo tanto, el cuadro de Las Meninas, según los planos del antiguo Alcázar, por esa puerta que aparece al fondo en el que se ve la silueta de José Nieto, es que no representa la realidad. Representa precisamente la realidad invertida. Es como si la estuviésemos viendo a través de un espejo. Por eso, precisamente, se han elucubrado y se han creado teorías apasionantes sobre lo que realmente está reflejando Velázquez. Si es la estancia real o si es una estancia reflejada en un espejo. Dentro de la sala donde se encuentran Las Meninas también está el retrato de Doña Margarita de Austria, la esposa de Felipe III. No se sabe exactamente qué intervención tuvo Velázquez en este cuadro porque, como sabéis, hay cuadros en el Museo del Prado y en otras tantísimas pinacotecas que obedece a la mano de varios pintores. Van añadiendose capas, talleres, en definitiva. Se sabe que Velázquez tuvo cierta importancia en este cuadro, pero no se puede considerar que sea una obra exclusiva de Diego Velázquez. Lo cierto es que en el paisaje que aparece de fondo en esta pintura, en el cual sale, como os digo, la reina a caballo, se ve un pequeño palacio con unos jardines que no deja de ser la casa de los Vargas. Los Vargas eran una familia nobiliaria de Madrid que tenían una finca a las afueras en la zona oeste de Madrid. Esa finca, conocida como la Casa de Campo, es lo que siglos después terminaría dando origen al parque que conocemos en nuestros días, pero que en aquel entonces había sido una finca adquirida por el rey, por Felipe II, una generación antes, que lo había destinado, bueno, pues desde ser una leonera a ser un sitio para festines, festejos, tenía unos jardines completamente esplendorosos que lamentablemente se han perdido. De hecho, es muy curioso porque a día de hoy se encuentran allí los viveros de la villa. La mayoría de los árboles que veáis en vuestros barrios muy probablemente hayan nacido allí. Lo interesante, una vez que contemplamos esa pintura es que sabemos que ese paisaje no es realista. ¿Y a qué me refiero con que no es realista? Que el pintor incluyó ese escenario para que se viese uno de los sitios reales, uno de los territorios que pertenecían a la corona, pero no trataba de hacer una pintura in situ. En ningún momento la reina estuvo pasando a las puertas de la Casa de Campo para que se le retratase de esa manera. Entre otras cosas, por tal y como está la perspectiva, la reina y su caballo tendrían que estar flotando en los aires sobre el río Manzanares, cosa que como no es probable ni en el siglo XVII ni ahora, sabemos que fue una licencia del propio pintor. Uno de los enclaves más reconocibles del Museo del Prado dentro de sus pinturas vinculado a la ciudad de Madrid es el auto de fe de la Plaza Mayor pintado por Francisco Ricci. Este cuadro, en realidad, si lo viésemos sin tener ni idea del título, sí que nos costaría identificarlo, porque a pesar de que sabemos que es la Plaza Mayor, es muy distinta a la actual. Pensemos que la Plaza Mayor desde la Guerra Civil ha cambiado enormemente hasta la actualidad. Imaginaos, 400 años atrás, después de sufrir varios incendios, en definitiva, existen algunas piezas que sí que datan de esa época, muy cerca de la Casa de la Panadería, en torno a ese balcón real, pero es cierto que es muy reconocible en el cuadro. Lo que sí que es interesante de este cuadro es que nos está hablando otra vez más de la vida cotidiana del Madrid de aquel siglo XVII. En este caso, con el lamentable espectáculo de un auto de fe, donde se están leyendo las sentencias a los ajusticiados, a los futuros reos de la Inquisición, que en contra de lo que dice la tradición popular, no se quemaban en la Plaza Mayor. Pensad que después de los incendios que había habido, como para arriesgarse a montar allí una hoguera. Lo que sí que es cierto es que aparecen infinidad de detalles curiosísimos, desde los peleles que llevan para quemar a los presos en Efigie, hasta los condenados que se están arrepintiendo en el último momento, incluso la minúscula, pero importante imagen del rey, Carlos II, que era el monarca en ese momento. Bueno, como veis, no es frecuente encontrarse esta puerta abierta. Lleva muchos años cerrada, porque aquí se encontraba el antiguo Museo del Ejército, antiguo más aún Salón de Reinos, tiene mucho que ver con la historia del Museo del Prado y de hecho la va a seguir teniendo que ver en el futuro. En los últimos años el Museo del Prado se ha ido extendiendo, cada vez va ganando más importancia, como es lógico, este monumental Museo de Madrid y ha terminado llegando a este enclave, al antiguo Salón de Reinos. Lo que vemos a mis espaldas es uno de los pocos restos que quedan del antiguo Palacio del Buen Retiro. Era un complejo palaciego enorme en el cual había incluso hasta teatro y demás, pero que poco a poco con el devenir de los siglos, las guerras napoleónicas y demás, se terminó haciendo añicos. De lo poco que queda es este edificio, que es una de las salas de ese inmueble que se utilizó durante décadas como el Museo del Ejército. De hecho, en el dintel de su puerta todavía se aprecia la marca que dejaron aquellas letras de Museo del Ejército. Con mucho acierto, lo que ha decidido por las instituciones culturales de España es convertir este antiguo Museo del Ejército, que como sabéis se ha trasladado muy inteligentemente al Alcázar de Toledo, lo ha convertido o lo va a convertir con la ayuda del arquitecto Foster el nuevo Salón de Reinos. Justo esta parte que se conservó del Palacio del Buen Retiro estaba dedicado a una pinacoteca, el, como os digo, o Salón de Reinos. Allí se encontraban las principales pinturas de batalla del reinado de Felipe IV. Por eso, la rendición de Breda, la toma de Bahía, infinidad de obras pictóricas de carácter bélico de ese siglo XVII se encontraban aquí. Y con muchísimo acierto, lo que ha determinado el Museo del Prado es hacer una sala de exposiciones, digamos, anexa al museo, dedicada a esos cuadros. Está, en cierto sentido, devolviendo a los cuadros su ubicación original. Igual que hicimos un reportaje sobre las fotografías antiguas de Madrid, podríamos incluir esta escena en ese capítulo, solo que no vamos a hablar de una fotografía, vamos a hablar, en este caso, de un cuadro. De un cuadro pintado por Bernardo López Piquer representando a la reina Isabel de Braganza. Una reina fundamental en la historia del Museo del Prado porque gracias a ella se inauguró el museo como pinacoteca. Lo fundamental de esta historia es que el pintor incluye como fondo la vista que tenemos ahora mismo a nuestras espaldas. Es como si se hubiese posicionado aquí con su caballete para pintar el Museo del Prado tal y como era en aquel siglo XIX. Lógicamente, no están ni todos estos árboles ni toda la decoración que vemos en nuestros días, pero invita a imaginar que igual que ese cuadro está dentro ahora del Museo del Prado, dentro del museo que hay en el cuadro haya otro cuadrito pequeño dentro del cual también está el Museo del Prado así hasta el infinito dentro de cuadros, dentro de cuadros. Terminamos en el punto donde habíamos comenzado el viaje de hoy. Por eso yo, Miguel Zorita, me despido de todos vosotros esperando que os haya gustado e invitándoos a que nos acompañéis en nuestros próximos recorridos. ¡Un abrazo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!